El equipo hizo bastante bien las cosas para ganarle a un rival muy duro, muy difícil. Este equipo fue protagonista del torneo pasado, tiene la misma base, sí le faltan algunos jugadores, pero tiene esa inercia de un equipo grande, no dejan de correr, no dejan de presionar. Es un equipo que estructuralmente siempre está bien parado, siempre está armado. Creo que jugamos un mejor primer tiempo que el segundo. El segundo, nos ganó la ansiedad por querer llegar rápido y eso nos restó en la generación de juego. En el primer tiempo tuvimos 4 o 5 situaciones que fueron claras y sí nos posicionamos rápido a la hora de no tener el balón. En el segundo nos empezamos a partir, empezamos a hacer partidos individuales. Ya desde el final, desde el primer tiempo, eso se veía y no es una buena sensación en lo que puede hacer el plantel, en el gusto de uno. Pero igual, lo trabajaron bien, se arriesgó en el momento que había que arriesgar. Creo que el equipo no es que sorprenda, pero lo trabajó. Lo trabajó y nos llevamos un triunfo difícil, duro, merecido. Contra un rival que los partidos anteriores ha complicado a los rivales, sobre todo en el inmediato, con un hombre menos, en una cancha muy difícil, contra un rival también muy difícil, lo hizo de buena manera. Entonces, no estoy descubriendo el hilo negro en esto. Hay partidos que de repente dejan la sensación de que se pueden ganar jugando muy bien y hay partidos que se ganan con espíritu, con algo más de fútbol. Y hoy fue uno de esos partidos. Realmente me deja contento porque eso habla de un equilibrio. Los primeros 20 minutos nos costó acomodarnos en el juego, donde Toluca tiene una acción de Canelo en el palo. Contrarrestamos eso a partir de ese minuto. Tratamos de progresar sin llegadas claras, solamente una de Waller que queda en posición de gol. Y Toluca, la verdad que se aproximó, tampoco, más allá de esta de Canelo, un gol individual dentro del área sin peligro. Hicimos que Toluca retrocediera y en una acción de un minuto 90 de errores de jugadores juveniles, nos seguimos una pared, nos convierten y perdemos el partido. Sí, creo que es una linda victoria. El equipo lo buscó en un partido muy trabado, con un gran rival, como lo había dicho una semana. Pero contento, contento por el triunfo, contento por los 400 partidos. Creo que es un premio al mantenerse, a mantenerse o tratar de mantenerse a buen nivel y seguir compitiendo. Los partidos duran 90 minutos, 95, depende de la adicional. Pero creo que el equipo lo buscó, por momentos un poco desordenados y ellos tuvieron algunas chances. Pero bueno, estábamos en casa, teníamos que ganar para seguir prendidos ahí arriba en la pelea por el liderato. Entendimiento, bueno, a Sali lo conozco hace mucho tiempo ya. Me ha tocado jugar con él, igual que con el dedo, que el torneo pasado también fue uno por esa banda de los que más centro tiró. Entonces, creo que es conocimiento hacia el compañero. Eso lo tenemos que encontrar más todavía para sacar ventaja. Que uno siempre trabaja, ¿no? Lamentablemente había tenido una lesión, pero bueno, esto es parte de todo el grupo, del cuerpo técnico que estamos haciendo un gran papel. Me toca entrar 10 minutos y gracias a Dios me toca hacer la fortuna del gol, ¿no? No, la verdad que es un partido de pelo para arriba, ¿no? Porque el partido está muy apretado. Se empezó a dividir las jugadas de mano a mano contra los porteros, pero bueno, el equipo está haciendo un gran trabajo. Lo vuelvo a repetir, de los caras importantes que seguimos sumando y un excelente triunfo. Sí, tres puntos. Contento porque habíamos dicho en la previa que iba a ser un rival complicado. Lo demostró hoy. Fue un partido de mucha intensidad que a veces no nos dejó por ahí estar un poco fino. Eran muy intensos y que bueno, contento porque pude aportar para el triunfo del equipo de hoy. Sí, tranquilo, tranquilo. Esto es paso a paso. Lo he dicho antes, lo he dicho en el inicio del torneo, que a mí no me quita el sueño. Quiero que al equipo le vaya bien. Si el equipo sigue jugando así, seguramente los de arriba van a tener posibilidades. Lo digo siempre, lo remarco. Así que bueno, contento por el gol, por el triunfo y por el hidrato en la tabla general, me parece. Tengo entusiasmo, tengo ganas. El equipo tiene ganas, tiene hambre. Creo que nos los debemos. Me lo debo yo en lo personal, que vengo hace tiempo acá en el club. Quiero, más allá de los objetivos individuales que tenga, quiero que el equipo consiga un campeonato. Y bueno, terminando el torneo no sé qué puede pasar. Simplemente me gustaría, si me toca irme, dejarle algo bueno al equipo. Sí, creo que es un sueño que todo jugador quiere tener, que es representar a su país. Y no, contento por el día de hoy y por la convocatoria. Sí, claro, ganarme un lugar para ir a Tokio. Entonces yo creo que estos tres, cuatro días que estaré allá, tengo que ganarme un lugar para ir a los preolímpicos. Sí, claro, yo creo que por algo me llamaron y es por ser titular y regular en estos seis partidos que llevamos. Entonces, feliz y contento con el trabajo que he hecho.